hoy día nos encontramos en el autoreto premium de gotemba vamos a ver qué fuertes hay siempre cada año el primero de enero siempre hay las famosas bolsas de la suerte vamos a ver si nos encontramos algunas bolsitas a ver vamos a ver todas las marcas encontramos acá naico adidas la gente le está haciendo sus compras primero de enero del 2021 hay colas para entrar a las tiendas cada 25 personas van entrando para evitar el aglomeramiento en las tiendas la tienda Gucci están tomando la temperatura están tomando la temperatura para ver si todo está ok en el autoreto hay bastante gente para entrar más que todo las grandes las grandes marcas están las colas para entrar Prada este es el primer la primera parte está tomando el aglomeramiento y ahí es el guinillo este es uno de los más grandes de todo esto a ver que cosa conseguimos ahora nos encontramos en la tienda de Nike una colaza para entrar ahí está el guinillo ahí está el guinillo ahí está el guinillo la han visto desde el autoreto hay bastante gente todos en busca de las famosas bolsas de poco en poco van entrando la gente vamos a ver ya estamos por entrar a las tiendas desinfectando todo seguimos en el autoreto han abierto una nueva plataforma arriba vamos a ver el monte Fuyi bastante gente haciendo sus compras vamos a ver el monte Fuyi desde arriba hay una han hecho una terraza es nueva inaugurada para poder ver el monte Fuyi mucha gente hoy día todo grupo de de primer año una 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 un La nueva parte de la inauguración 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 La nueva parte de la inauguración